hello friends un día más un bloco más ay oigan son un poco sucios estoy desayunando huevito en burrito y un rico licuado de mango hoy tengo trabajo frente pero me ando arrepintiendo no he subido ni fotos este mes ni o sea mi página de trabajo ni lo he anunciado ni nada porque quiero que me salga poco trabajo la verdad ya no me quiero comprometer a mucho trabajo porque me canso mucho realmente ahorita no tengo panzota ni nada pero me agoto o sea yo físicamente quedo súper que perdón me canso muchísimo no saben entonces ya no quiero agarrar tanto trabajo y luego otra el fren el otro día andaba queriéndose enferma o sea me sé que me lo pego a mí pues y yo no puedo tomar nada me siento fatal como que si me duele la cabeza me anda queriendo dar fiebre ay no pero bueno y ya como que me duele la garganta pero bueno 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 esperemos todo salga bien tengo un peinado de maquillaje y luego tengo un peinado de maquillaje y tengo un maquillaje más tarde a la una y a las cuatro entonces pues a ver a ver cómo me va a ver cómo me va friends esperemos que bien ahorita termino de desayunar y me pongo a listar mis cositas a tener la cama y así friends todo que ver aquí el jardín de la amistad oigan yo emocionadísima por ios 18 que ya uno puede o sea estoy escuchando mi música y estoy grabando video me encanta eso porque antes cuando grababa videitos se me paraba la música pero bueno ya llegué aquí pedí uber porque si no no lo hacía y ya son las 2 y 57 déjenme ubico la casa porque no me mandaron la ubicación como siempre pues bueno déjenme ubico pero todo bien de momento me siento un poquito mal les digo que me duele la cabeza y así me siento como que voy a enfermar pero bueno ni modo de rima friends no inventen el hombre me dejó en la calle que no era y yo no me fijé oh my god no lo puedo yo creer friends pues no encuentro la casa porque de aquel lado están los 109 111 así ya ven como ven y de este lado se supone que son bueno si aquí está ya el 112 pero justo donde debería ser ya ven que es 102 y luego sigue 104 a un ladito es una construcción ya le mandé me enseñó a la mujer pero no me contesta ya acabé son las 2.55 es que empecé bien tarde pero ya benditos adiós acabé y me ando dando cuenta que estoy arriba de donde yo vivía antes déjenme les enseño mi vista la bufa aquí mero me encantó voy a irme friends vamos a irnos a a starbucks a comprarnos al dito vamos a bajar por aquí a ver si no me voy de osco vamos a ir a comprarnos algo tengo que comer algo no sé qué comer ya van a ser las 3 ya no tengo tanto tiempo pero bueno llegamos al starbucks y de ahí de ahí voy al cajero y de ahí ay no me siento como voy a enfermar un perro y de ahí pues ya me voy a mi otro trabajo porque voy hasta por samsung no tanto pero por allá friends 3.10 ya me compré mi mi de este y también me compré un croissant ahora déjenme llego a BBVA friends es momento de que tomo una decisión ya estoy aquí ya estoy de hecho en la en la colonia en la privada bueno en la colonia a donde voy pero y son las 3.43 pero la verdad es que es una subida y no quiero subir así es que voy a pedir Uber voy a aprovechar para comerme mi croissant bueno lo que me queda porque en el camino me lo venía comiendo me cansé bien soy de una caminadita de 100 metros y ahorita ya pedimos el Uber oigan no se cancela todo 60 el Uber de aquí neta son 3 cuadras no manche no me la voy a rifar me la voy a rifar no me importa si está bien lejos bueno no no está lejos pero es una subidota pero ni moda no me importa friends déjenme les enseñar la subida vean eso pero ni modo ni moda no voy a pagar 60 pesos por esa subidilla la neta me la voy a rifar a ver como llego friends caminé neta dos minutos o menos y ya estaba en la calle que ahora tengo que ir para el otro lado 60 pesos anden pero la subidita si está fea friends 4.49 4.49 y ya acabé bendito Dios ya acabamos vamos a bajar por donde mismo oigan super bien es que yo cuando había venido ya aquí con ella yo venía por acá por otro lado y no está más fácil por acá bueno mucha subida pero está súper en corto ahorita friends vamos a ¿a dónde vamos? no pues yo a la casa bueno no sé a lo mejor llego a ay será que meta más dinero es que ya ahorita friends ya ahorita hace ratito que llegué al cajero metí otro dinerito por la ganancia de hace rato y de ayer porque ayer también trabajé y este ya nada más me quedan para pagar la tarjeta 800 pesos bendito Dios y ahorita que le metan estos otros 500 pues ya menos y mañana también trabajo benditos a Dios me salió trabajito así me salió así trabajito de ¿cómo así es eso? pues así de repente de improvisado de así de repente y ay pues benditos a Dios porque miren para mañana yo tenía unas agendadas pero fue la mujer que el día que les dije que estaba embarazada ¿se acuerdan? yo creo que sí les comenté de eso con esa mujer que nunca me dijo nada quedó de decirme cómo era el maquillaje y nunca me dijo nada pues yo obviamente le dije que no le iba a maquillar y justo mes mañana y no me ha dicho nada así es que pues yo tampoco voy a hacer por ir porque oigan quedó de darme anticipo jamás me dio nada oye no son muy honestas cosas no me gustan pero bueno pero ya me salió más trabajo y en la tarde igual tengo un peinado y maquillaje así es que todo está saliendo bien gracias a Dios me está saliendo trabajo les digo ya no quiero agarrar tanto pero ay perdón pero por mientras sí y estoy emocionada porque ya quiero salir de esa gran deuda de mi tarjeta que ya no era tan grande pero ya nada más debo como 16 mil pesos porque he ido comprando cosas pero ya ya salir de esa deuda porque de mi reloj es bien poquito o sea de la otra tarjeta me va a quedar como mil mil doscientos algo así entonces súper bien benditos a Dios así es que bueno voy aquí a bajar a Walmart no sé si llegar a Walmart al baño porque me tomé el refresher y luego la muchacha también me dio un vaso de agua así es que no sé voy a andar miona pero no sé igual porque aquí miren ya voy a agarrar ya voy a agarrar la rutita aquí se para en la esquina de Walmart entonces no sé justo voy a agarrar esa la 2 pero que viene para acá entonces ahorita vemos ahorita vemos a ver qué hacemos ay se me hace que acaba de pasar bueno igual si vamos a Walmart a hacer del va friends ya estamos en el centro y voy a ir a donde creen a Froyo por allá por allá me compré una nieve y luego ya voy al cajero otra vez friends se logró ahora vamos al cajero nada más que voy a muy mal ahora friends porque es justo la hora que voy a alcanzar el camión pero no lo voy a alcanzar entonces me voy a tener que esperar otra media hora le vine a cambiar el el cristal a mi celular porque se me quebró se me quebró el otro día y no me gusta que esté bueno era una rayita así literal pero no me gusta no me gusta que se vea así se lo cambié 100 pesos y ahora sí ya vámonos aunque como les dije vean que ahora es todavía ni siquiera llega el camión que se va a ir y yo lo voy a agarrar hasta las 6 y media pero bueno vamos el que también ya anda bien quebrado es mi reloj pero es la fundita vean por eso me gusta comprarles esta funda ya pedí la de mi nuevo reloj porque no traer reloj sin funda no 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 se quiebran horrible y de hecho por eso no voy a vender este de momento porque igual lo voy a traer hasta que me llegue la funda del nuevo porque no lo pienso traer así sin funda tan caro friends ya por fin en casa acabo de aterrizar literal acabo de aterrizar oigan estaba viendo donde vienen mis cositas me pedí el Apple Watch y me pedí también un adaptador o sea cuadrito todo mundo le decimos cuadrito un adaptador de 35 watts porque pues ya lo voy a ocupar para en acá yo para tener yo porque ese nuevo el Apple Watch ya viene con entrada C y este el mío por ejemplo trae entrada USB pero bueno estoy siendo como mormadilla mi mamá hizo birria déjenme voy yo creo que me voy a hacer unos burritos para mañana porque mañana me voy bien temprano a trabajar entonces y me da o sea ayer vomité porque ay este frío me levanta bien temprano se fue creo como a las 7 y media ayer y al levánteme ay no yo le digo que no me despierte no me hables no me hables y se la pasa hábleme y hábleme ay no que sabe que me preguntaba que sabe que me hace la plática en la mañana y yo si se me vuela el suelo el sueño yo ya no me puedo dormir y hoy le dije ya por favor no me hables porque como me desperté yo no sé cuál es la lógica de eso pero como me desperté ya no pude dormirme desde las 7 y media de la mañana me comí un yogurcito y vomité y vomité hasta las 10 que almorce vomité entonces esa es la clave la clave es en yo estar a comer 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 todo el día porque si no me da la vomitadera y ahorita ando súper inflamada vean ay no ya me tengo que poner una liguita en mis pantalones porque ya no me cierran pero bueno 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 ni modo me voy con mi mamá para que me dé el taquito para mañana